Y la propuesta que se hace también, digamos, de los medios de comunicación alternativo para ligarlos con lo que nosotros estamos desarrollando aquí. Nosotros en lunes estamos iniciando aquí una escuela para capacitar 70 guerrilleros y guerrilleras en trabajo de comunicación. Sería muy importante poder realizar un intercambio con esos medios comunitarios porque desde luego que nosotros tenemos claro que la pelea que desarrollamos por muchos años a través de la lucha armada ahora tenemos que llevarla al plano de los medios. Y si hay una herramienta, aparte del aparato de guerra que ha logrado de alguna manera soportar el régimen de dominación actual, son precisamente ese aparataje mediático que mantiene, digamos, sujeto al pueblo colombiano. Entonces consideramos que hay un espacio muy importante de comunicación y de interlocución con estos sectores que vienen buscando la forma, digamos, de transformar la cultura, ¿cierto?, de nuestro pueblo en condiciones sumamente difíciles. Ustedes saben que en el acuerdo nosotros logramos, no lo que hubiésemos querido, pero por lo menos hemos abierto unos espacios que desde luego estamos dispuestos a poner también al servicio, digamos, de cómo logramos desarrollar y crear una especie de red de medios alternativos en este país que permitan llevar, digamos, un mensaje diferente a los sectores que históricamente han estado aislados, digamos, de este tipo de espacios, porque es la invitación concreta de que podamos tener una interlocución. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para abrir, digamos, a partir de la llegada nuestra en el escenario de la política abierta, pues, canales y creemos que ahí hay un aporte muy importante de todo lo que se ha venido haciendo desde las organizaciones sociales y comunitarias para generar estos espacios. Bueno, nosotros creemos que ese es un ingrediente fundamental de un proceso de democratización del país, por una sencilla razón, porque la política hoy es comunicación. Lo que no está en los medios, lo que no aparece registrado y mostrado de manera amplia a la población, no puede ser objeto de una deliberación y de una acción política. Entonces, por eso para nosotros es indispensable, fundamental, la existencia de medios alternativos y comunitarios. Lo que necesitamos es respaldarlos, necesitamos crear redes muy amplias que abarquen todo el país para contrarrestar también esa deformación constante que hacen de la realidad los grandes medios de comunicación. Es necesario que en Colombia haya pluralismo informativo y eso es lo que creemos representa los medios alternativos. Gracias por ver el video.